A partir del 1 de enero, viajar a zonas de emergencia, a comandar tropas y entrar en operaciones, a arriesgar su vida. Ese es propio de la carrera que han abrazado y que han jurado hoy día como oficiales. Por eso es importante conocer sus normas, conocer sus reglamentos. Es importante su don de gente. Saber comandar, saber entender al subordinado, compenetrarse con sus soldados, conversar con ellos. Esa famosa libreta de sección, no se olviden, donde con entrevistas personales, conversando con cada soldado, van a descubrir el Perú. Ese Perú profundo, ese Perú que trasciende más allá de la escuela militar. que es nuestra realidad. Y van a aprender a amar nuestra tierra, nuestra naturaleza y a nuestra gente. La carrera militar es una de las carreras más hermosas. Y si a mí me preguntaran qué quiero ser, yo volvería a decir militar. Porque es la carrera que me ha permitido conocer más mi patria y amarla más. Es la carrera que me ha permitido formarme, madurar, asumir responsabilidades y tomar decisiones. Yo quisiera, hoy día, verter muchas experiencias de mi propia vida en filas. Pero el tiempo apremia. Solamente quisiera señalar que uno de los valores más importantes que tiene el militar es el amor por la verdad. Es el amor por decir las cosas y no mentir. Es respetar y ser respetados. Es la disciplina y la lealtad a prueba de balas, a la institución y a la patria. Son valores que no se pueden perder. Son valores que están ahí en sus espadas, en sus sables escritos. Y eso es lo que representa hoy día el sable o la espada que lleva cada uno en sus manos. Representa la memoria de la institución. Representa que en esta institución entran hombres y mujeres de honor. Por eso les digo caballeros y damas. Y que una fuerza armada sin disciplina no es una fuerza armada. Por eso es importante que cuando desenvainen esa espada, en algún momento, lo hagan con honor. También tengo que saludar aquí a sus familiares. Como ya lo ha dicho el Comandante General del Ejército. Porque en gran medida ustedes son el esfuerzo de ellos. Gracias al esfuerzo económico, al esfuerzo de no darles problemas a ustedes para que estén cursando sus años de preparación para oficiales en la escuela militar y que no los distraigan los problemas propios de la familia, de la casa, etc. Ustedes están tranquilos en sus aulas dedicándose a lo que les exige la escuela militar. Que ha sido a estudiar y a entrenarse. Básicamente esa ha sido su preocupación por cinco años. Y ahí mi agradecimiento a la planta de instructores. Mi agradecimiento también a sus familiares que han colaborado para que hoy día ustedes puedan graduarse. Y se nota esa emoción cuando entra un futuro oficial a recibir su espada y sus familiares los aplauden, vitorean su nombre, porque qué orgullo debe ser para una madre y para un padre ver que su hijo se gradúa, ver que esa semilla que ellos han sembrado cultivando la tierra, asumiendo responsabilidades, muchas veces doble trabajo, etc., hoy día va dando frutos. Por lo tanto, otra virtud más que deben tener ustedes y cultivarles es el agradecimiento. Porque si no fueran por sus padres y si no fuera por esta institución, ustedes no estarían ahí parados con su sable. Además de esto, tengo que señalar también que a partir del primero de enero, la institución espera más de ustedes, ya no solamente que estudien y que se entrenen, sino que entrenen nueva gente. La carrera es larga, es como una carrera, como una maratón de 40 kilómetros. Así que disfruten cada grado, cada momento. Habrá su momento para que sean alfereces y subtenientes, habrá su momento para que sean tenientes, capitanes, mayores, tenientes coroneles, y así van ascendiendo. Y es importante que en vez de estar pensando desde el primer día, cuándo ascenderé al siguiente grado, piensen qué tienen que hacer ese primer día y los siguientes días para ser mejores hombres, ser mejores mujeres. Y esto implica también nuevos retos, nuevas decisiones que van a tener que tomar. Dentro de poco y ya en su carrera, muchos en las regiones donde vayan conocerán nuevas gentes, nuevos amigos y amigas, y muchos se casarán y formarán familia. Es parte de la vía también del oficial, formar familia, y desde acá reconocer el trabajo de la familia militar, que es la familia que muchas veces asume en silencio el rigor de la carrera, cuando tienen que viajar a diferentes guarniciones a donde los mandan a ustedes. a la selva, a las zonas altoandinas, a las zonas costeras, y tienen que ir con los hijos también. Y tienen que buscar el colegio para el hijo. Y tienen que alquilar la casa cuando no hay casa de servicio. Por eso, General Moncada, tenemos que hacer el esfuerzo de construir más casas de servicios para nuestro personal militar. Pero asumirán este reto, porque es parte de la vida familiar. El colegio, y muchas veces, cuando ya el muchacho, nuestros hijos ya están en el colegio, ya no quieren salir del colegio, y nos dicen, papá, no me cambies de colegio. Y muchas veces, vamos a tener que irnos solos, dejando a la mamá con nuestros hijos en la ciudad, cuidando de que termine el colegio. Y tendrán entonces que afrontar solos la vida cotidiana. Eso es parte de la vida militar. La disciplina exige esa abnegación. La disciplina no es compatible cuando el oficial, por medios irregulares, busca sus cambios de colocación que quiere. La disciplina no va cuando alguien quiere sorprender al Poder Judicial y al Ministerio Público y busca acciones de amparo para reincorporarse a la escuela militar o reincorporarse a una unidad y todavía piden ascensos. Eso destruye la disciplina. Por eso es importante, por eso es importante pedir al Ministerio Público y al Poder Judicial que se abstengan de que están dando medidas de amparo, reincorporaciones, etcétera, que lo único que hacen es destruir la disciplina militar. La disciplina militar exige al oficial y para que el oficial sepa mandar, sepa comandar, sepa dar una orden, primero tiene que saber obedecer. Como dicen, para hacer un buen martillo, primero hay que hacer un buen yunque. Y eso es parte de la vida militar. Debe ser un buen acero lo que estamos formando hoy día. Y eso se va a ver en el futuro. Es importante que conozcan sus reglamentos, sus leyes. Es importante que sea, que lo conozcan, porque si no lo conocen pueden cometer errores y faltas por desconocimiento, pero igual son errores y faltas que se pagan. Por eso el oficial debe ser una persona que lea sus reglamentos, sus leyes, pero también debe ser una persona culta que lea la historia, que continúe devorando la historia, porque no puede haber un oficial que no conozca la historia de su patria. Porque así como uno ama su apellido, porque sabe quién fue su padre y su madre, sabe el esfuerzo que han hecho sus padres para criarlos y darles una carrera. Si ustedes a través de la historia saben lo que ha hecho la patria por todos nosotros, la van a amar y la van a defender con convicción. Porque no se puede amar lo que no se conoce y no se puede defender lo que no se ama. Por eso es incompatible un oficial que no conozca la historia de su patria. El oficial, como profesional, debe ser culto, debe tener una cultura amplia que le permita desenvolverse bien en la sociedad, a donde vaya, que tenga criterio, sentido común. Porque ustedes van a portar armas y van a comandar gente que lleva armas. Es importante el sentido común y conocer sus reglamentos para no cometer errores. El oficial tiene que ser un ejemplo. Un ejemplo en su casa, hoy día como hijo, pero también mañana como padre de familia y como esposos. Y que vean sus hijos cómo se dedican ustedes a su trabajo. y que vean su esposa o su esposo cómo son profesionales de calidad. El oficial debe ser físicamente apto para servir en cualquier lugar del país. A 5.000 metros de altura, a 6.000 metros de altura, como en la costa, en la sierra o en la selva. El oficial debe estar permanentemente apto para la campaña. Por lo tanto, es incompatible en la carrera militar oficiales que físicamente ya no están aptos. Por eso, el oficial debe cuidar también su físico. Debe practicar deporte. Debe hacer su entrenamiento físico. porque de esa manera también hacen que su personal de tropa esté físicamente apto para la campaña. Por lo tanto, también dentro de sus actividades deben darle un espacio a cultivar el cuerpo. Cultivar el alma a través de la lectura y cultivar el cuerpo a través del deporte, del esfuerzo físico que es parte inherente de su profesión, de nuestra carrera. El oficial debe también en lo posible seguir estudios. La carrera militar es una de las pocas carreras en el mundo y en nuestra sociedad que le brinda en cada grado algún curso de perfeccionamiento, algún curso de especialidad. Cursos complementarios, cursos intermedios o antiguamente el básico, cursos avanzados, la escuela superior de guerra, cursos superiores, el CAEM, y así sucesivamente, porque la institución es consciente que el oficial en cada grado tiene que seguir haciendo cursos de especialización y perfeccionamiento. Esta carrera les brinda todo esto, pero también es conveniente que el oficial aprenda idiomas, es conveniente que el oficial también pueda hacer algunas maestrías cuando la oportunidad y el servicio le permitan, y no al revés. Los oficiales tienen que ser cultos también porque en algunos momentos de su carrera habrá la necesidad de enviarlos fuera del país y qué feo se vería un oficial que no domine una cultura amplia cuando se encuentre con otros colegas de otros países. Ya nos estamos preocupando de ustedes, por eso este año hemos hecho que vaya un contingente importante de esta promoción a la Escuela de las Américas en Estados Unidos y tenemos cadetes futuros oficiales que ya están estudiando en otras escuelas.